y y está lleno de tabaco todo depósito de la escogida de la copa de toda la cooperativa de la escogida con la madera que hay ahí que yo la quiero recoger todo recuerdo los con él yo voy a trabajar con más chiquita no entiendes va a faltar alguna pero con esa manera recogiendo la toda se hace otra en que sea más chiquita con cinco portales y el trabajo hay mucho que se pueda pero está tapado como las cuatro mañanas llegamos a ponerle la mujer le dio una espalda y ella se metió bajo la meseta y existe que la fibra por la que se llevó las últimas atrás que no se llevó la casa me la desbarató completa yo no estoy dormido abajo del cerebro sin embargo la casa la desbarató completa y usted está aquí aquí pero bueno ya la casa la casa mía desde aquí a dos o tres días yo le pongo un techo lo que le preocupa entonces es la producción esto aquí esto a ver cuando venga la gente del estado ver que vamos a hacer con el tabaco pero hoy no va a tocar nada hasta que ellos nos vengan a ver lo que van a hacer con eso Pinal de Río ha sido una región que siempre históricamente ha sido azotada por huracanes y ciclones ¿alguna vez había vivido un fenómeno como este? no, ninguno yo viví uno tumbó unas cuantas, no tantas, tumbó unas cuantas de tabaco aquí pero cuando aquello no se había callado la cosecha y los depósitos esta no se las llevó una pila de casas de tabaco bueno no se las llevó pero como esto que acabó con todo, aquí no dejó una para y la que dejó parar la descuero completa y y y y y y y